¡Hola gente! Hoy me apetecía pasearme un poquito por South Island, así que sí, vamos a jugar un poquito al Sonic the Hedgehog. ¡Ay, me encanta este juego! La verdad tenía ganas de grabarlo desde que hice la reseña, pero no me apetece jugar la versión de Mega Drive del Sega Mega Drive Classics, así que vamos tirando con la versión de Sonic Origins, así que vamos allá. ¡Ah, qué juegazo! En serio, me encantan los Sonic clásicos, aunque yo siempre he sido mucho más de los modernos, pero la verdad, tienen su encanto. Vamos por los 50 anillos, y el plan es conseguir las 6 Kaos Emeralds de este... Sí, este juego tenía solamente 6, así que... La verdad, desde que metieron aquí el Drop Dash y el Spin Dash, el juego es jodidamente cómodo. ¡Bingo! ¡Sin prisa, juego, sin prisa! A ver si consigo la Kaos Emeralds de la Primera, casi me voy al carré. Me gustaría conseguirlas sin acudir a los Continuous estos que te da el juego. ¡Uy, uy, uy! Espérate, 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 que la voy a liar... ¡Ahí, adentro! ¡Ahí! ¡Olé! Esto se llama completar una fase bonus con estilo. Bueno, vamos ahora. Con cuidadín... ¡Ay, menos mal! Aunque bueno, con suerte aquí no tenemos el dichoso bug de... ¿Cómo se llama? Sí, el bug de que te pinchas y después pierdes el anillo del Sonic 1 original. ¡Uy, corre! Vale, quiero esto. Quiero los anillos. No sé para qué consigo esto, sí, total. Si fueran las vidas... Vale. Vamos para allá. Con cuidadito. ¡Y, y! ¡Y! ¡Pá adentro! ¡Je, je, je! Que disfrute del juego, en serio. Mucha gente dice que estas son las peores fases bonus que hay en un juego de Sonic, pero... A mí siempre me han resultado... Normalitas. Las del Sonic 4 Episodio 1, que son las mismas, son peores, ¿eh? Bueno, no es más que nada el movimiento. Porque creo que no se movía el erizo, sino que lo que movía era la cámara. Y eso hacía que en ese juego fuera... ¡Uf! Que es Sonic, que es... ¡Horrible! ¡Horrible! A ver si puedo colarme... Aquí... ¡Ahí está! Venga, 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 consigue, entra... ¡Ahí está! ¡Je, je, qué crack! ¡Ay, me encanta esta! Nah, fácil y sencillo, familia. Así sí que se hacen las cosas bien. Bueno, ¿qué? ¿Vamos a por ese huevo pocho o qué? Porque, bueno, aquí no hace falta que consiga los 50 anillos. Vale. ¡Uf! A mí nunca me gustó... A ver, me gustaba este Sonic, pero en comparación con otros de los de Mega Drive, como el Sonic... Bueno, el Sonic CD de Sega, ¿de coño? Con Sonic 1... Digo, lo que digo. Ya, me estoy liando. Sonic 2, Sonic... Knuckles, el... Sí, esos son los de Mega Drive, pero bueno, en comparación... Sonic 1 siempre se me... Me supo a poco. Es decir, es un juegazo y eso no lo voy a negar. Pero siempre noté que al priorizar tanto el plataformeo sobre... La velocidad, que era lo que vendían, pues... No sé, a la larga... Pues dije... Hay juegos que me han gustado más, que Sonic 1 de los clásicos. Eso sí, me sigue pareciendo un juegazo por el que no pasan los años. Eh, 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 cuidadito, cuidadito. Vale. Venga, toma. Venga, uno más, uno más. Otro. Joder, ¿cuántas eran? Ya está. Vale, bien. Perfecto. Green Hill. Sí, terminado. Vamos ahora a por Merble Song. Este es el infierno hecho a nivel. Uy. Aquí voy a perder anillos por un tubo, así que no creo que aquí pueda conseguir las Caos Emeralds. Eh, 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 eh. ¿Qué había ahí? ¿Qué había ahí? Eh, eh. No he dicho nada. Vale, tengo que tener... Aquí tengo que tener paciencia. Y a mí en los Sonics... Tener paciencia... No me gusta. Me gusta ir a todo gas. Tiritiritiritiritiritiritiritira. Aunque eso sí, la música está bastante bien. Tiritiritiritiritiritiritira. No, bueno. Uy, uy, uy. Ay, qué, 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 qué. No sé qué me ha pasado ahí. Disculpad el manqueo. Todo está bajo control. Sí. Venga. Ok. Ok. Vamos para allá. La verdad, se me ha hecho bastante corto el primer nivel de Marvel No me acordaba que fuera tan corto Lo recordaba peor A ver Llegaré Sí ¡Ah, puerco! El río de lava Uy De puente en puente Y tiro porque me tira la corriente Creo que la ha sido Vale, si no recuerdo mal Al final de esta parte Esto no Había rings Ahí Y supongo que esto sustituye a la vida extra Ir por Marvel sin protección No es lo que me gusta No es de mis cosas favoritas en este mundo También me acuerdo de que si En la versión original Si mantenías pulsado aquí Charte Sonic atravesaba eso Que no hace falta que saltaras Ni nada Así que Supongo que cosas que se pierden En las remasterizaciones Y en las versiones Supuestamente mejores Aunque esta en la de Seca Medica Drive Classics Está Así que Digo ese bug Vale, vale, vale Tengo que decir que no sé por qué Pero Esas caras de ahí arriba Siempre me recordaron a Mario O a las nubes de Bueno, a las nubes del Super Mario No preguntéis por qué Me arriesgaba ahí mucho Porque pensaba que iba a perder los anillos Vale 50 Intenta no perderlos Vamos despacito Casi Necesito Como que bien me vendría una Una caja de De esto De escudo Qué satisfacción da Cargarse todas Estas cajas Bendito Gracias Para perder el escudo Pero he ganado mi vencibilidad Que creo que ya no queda nada Subir aquí Evitar que me aplasten Las estructuras estas Venga Baja Ahí está Las Lámparas de pinchos Uy, uy, uy Venga ¡Ah! ¡Hasta la vista! ¡Bringaos! ¡Uh! Admito que en este nivel Lo he pasado mal Lo he pasado mal ¡Oh, Dios! La tercera No soporto esta Cuando Cuando estuve jugando al Sonic 1 Para hacer la reseña Y me quedé estancado aquí Uf, os juro que pasé Lo pasé muy mal aquí Porque, a ver Tampoco es Relativamente Difícil Uy, uy, uy Pero Cuando ya te pierdes Ya empiezas a A golpearte Con las Bolas estas Ya te mareas No, 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 no Soy un ladrón De guante blanco Tampoco muy Voy a decirlo Que nunca se me ha vuelvencido Coño Ahí está Venga Venga Esta vez sí Bien Vale No me ha costado nada Tres Tres conseguidas Vale, aquí ya realmente Da igual si consigo O no los 50 anillos Solo tengo que Evitar morir Uy, uy, uy Uy Ha desaparecido La 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 columna ¿Qué coño? Uy, uy, uy Vale Escudito Anillos No voy a Subir A la Espérate Cuando quieras Hijo Sin prisa ¿Os imagináis Que me hubiera comido Los pinchos Y me hubiera muerto? Hubiera sido Muy ridículo Ay Qué sueño Venga Que es para hoy Un segundo Ahí está Au Joder No Me lo tengo que pasar Desde el principio Sí Me lo tengo que pasar Desde el puto principio Mierda Vale Aquí creo que Puedo ir directamente Así Sí Uy, espérate Que ya viene la parte De la mala baba Que aquí el plataformeo Uy, uy, uy Que me quemo el culete Vale Ostras Pues no sé si es porque El control en el Sonic Origins Es mucho mejor Que en el Sega Mega Drive Claro Sí A la segunda Para la vencida Es lo que dicen Uy, uy, uy Cuidadito Batman Fuera Ay Me veía comiéndome Los pinchitos Casi Venga Venga Vamos a hervir unos huevos Ay Ya está Fácil y sencillo Venga Vamos Uy, uy, uy Que me iba para atrás Bueno Vamos ahora Al siguiente nivel Que es ¿Cómo se llamaba? El ¿Cómo se llamaba? Starlight No Era Spring Ya, eso No me salía el nombre Joder Uy Temazo Hijos de Busombers Yo creo que esta es mi canción favorita del juego Después de Starlight La verdad es que la de Starlight Tiene mi corazoncito Vale, con esto no basta Joder La verdad es que pensaba que Grabar el Bueno, grabar el gameplay Porque yo normalmente No sé por qué Pero me pongo nervioso cuando grabo Pues haría que en Sonic 1 Pues Manquear además Pero sin contar ¿Cómo se llama el nivel este? Marvel En general Uy Bueno Esto es porque tenía que pasar Era mi Mi evento canónico Venga Vamos a por la Cuarta A mí la recompensa de Sonic 1 Del final bueno Nunca me convenció Coño Ya que consigues las 6 Chaos Emeralds Que A ver Difícil no es A mí por lo menos Nunca Estas fases Nunca me han Resultado Esto es porque Esto es porque Esto me pasa por hablar Venga Vamos a hacer las cosas bien Si no lo consigo A la primera No vale Venga Pero tengo todavía niveles Por delante Siempre me ha sabido a poco Siempre me ha sabido a poco Que las fases De Sonic 1 Tuvieran eso como recompensa Ya después con el 2 Claro Me tiraron al Super Sonic Y tal Que A ver A mí Con Sonic 2 Es que mi problema Es que me gusta Que esté el Super Sonic Pero que a fin de cuentas No me gusta el hecho De que Sea un personaje Que tú lo puedas conseguir Desde el Corazón Emeralds Vale Que sí Pero después no lo puedas usar En el combate final O sea Quiero conseguir ese escudo Y lo voy a hacer Por mis santos testículos No puedo Que no puedo salir Quiero ese escudo Si es que A cabezota No me gana nadie Ya me he vuelto A quedar enganchado Creo que ya esto Es el final ¿No? Sí Uy 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 Cuidadito Cuidadito Pan comido Gente Pan comido Llego Llego Bien Olé Pues terminaremos La primera parte Con las cuatro Chaos Emeralds Las primeras Ya La siguiente vez Que grabe esto Pues iré con las otras Que me faltan Me encanta este temazo En serio Hay un De hecho Un cover jazz De este tema Que me parece brutal Quiero el escudo Ya está Vale Ya está Ah Ya lo he perdido Si es que soy Gilipote Pero por lo menos No estoy manqueando Tanto Como en otras ocasiones Que he jugado Videojuegos No Supongo que porque Con los Sonics Ya tengo una relación De amor Bastante Profunda A mi me encantan Los Sonics Creo que lo he dicho En alguna ocasión Y si no lo digo Aquí también La saga Es posiblemente Mi saga De videojuegos Favorita De toda la vida De siempre Los Sonics Pero en serio Las escenas De películas Y series En el ascensor En las que los personajes A lo mejor están muy callados Y tal Vale Pueden tener su gracia En según que Películas Creo que por ejemplo Bueno en Spiderman 2 Si que había una Pero la verdad A mi se me hacen Ese tipo de escenas Como muy Muy incómodas No sé si a alguien más Le pasará Ahora sí Venga Vamos para allá Ahora tengo que correr Contra el Lo que esté Venga Ready Set Go Y ya está Creo que han ido Un poquito más de impulso Uy Ah ya está Salvadí Salvadíña Ay Venga gordito Que para hoy Ahora me pongo aquí Creo que en la siguiente Ya me lo cargo Venga 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 Vale Ya está Ala Pues primera mitad de Sonic 1 terminado Nos veremos en la siguiente parte Gente Day Venga 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 Ahora me Конç的 Si es Venga 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 Venga